Bueno, he venido a saludar a mi compañero, el senador de la república, Carlos Sotelo García, que el día de hoy ha decidido iniciar un ayuno emblemático en respaldo de los trabajadores del ESME, que se encuentran en huelga de hambre ya desde hace 31 días, el conflicto del ESME es un conflicto latente, el conflicto de la desaparición de la compañía donde ellos laboraban es un caso abierto todavía, se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra recopilando los argumentos de las partes en conflicto y los trabajadores de esta empresa liquidada, desaparecida prácticamente, han decidido iniciar desde hace más de un mes este movimiento que muestra que mantienen viva su lucha y latente su esperanza de que la Suprema Corte les reconozca sus derechos y resuelva en favor de la causa que los trabajadores han planteado. El senador Carlos Sotelo me informó en tiempo y forma de que había decidido expresar su solidaridad que ha venido dando desde hace mucho tiempo con ellos, pero hacerlo ahora con un acto simbólico y hacerlo aquí frente al Senado de la República. Está ejerciendo su libertad y además ejerciendo también la representación que tiene como senador de la República en nuestro país. Vamos a estar al pendiente de este ayuno del senador Sotelo, que me parece es digno de destacarse y de reconocerse porque la causa de los trabajadores del ESME no puede quedar en el olvido sin duda alguna y nadie puede echarlo al rincón del abandono, empezando por el gobierno, pero también por el Poder Judicial espero que con esta acción del senador Sotelo ubique y reconozca que es un tema que tiene que ser resuelto a la verdad posible. Por ello vengo a expresar mi solidaridad y la del Grupo Parlamentario del PRD con uno de sus integrantes, con el senador Carlos Sotelo y expresarle que valoramos este esfuerzo que hace, esta acción que realiza y esperamos que sea útil para la causa de los trabajadores y mañana estaremos aquí a las 10 de la mañana para acompañarnos cuando levante este ayuno simbólico que está, ayuno real y acto simbólico para que no se piense que es de mentirismo. ¿Se va a investigar de dónde salió, por qué este informe certificado a la Corte para justificar y avalar precisamente la extensión del informe certificado que mandó el senador? ¿Por qué no lo conocen los senadores? ¿Por qué no lo conocen los senadores? Sí, claro, por supuesto. El jurídico del Senado. A ver, para no hacer una especulación al respecto. El jurídico del Senado tiene obligación y facultad de atender todos los requerimientos del Poder Judicial. Lo hace porque está a su disposición o es su obligación hacerlo. El conjunto de abogados del Senado auxilia en el Senado, a los órganos de directivos del Senado, a la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política. Cuando se requiere una contestación oficial o requerimientos del Poder Judicial, es el jurídico del Senado quien recibe y contesta en consecuencia. El jurídico actúa en ejercicio de su apuntado. No hay nada ilegal ni nada irregular, por cierto. Los informes no se ponen a consideración del tema de los senadores. Esa es una facultad que hacen los abogados del Senado en todos los temas. Y llegan por decenas. No es excepcional. ¿Pero estamos hablando de la desaparición de los senadores? No, estamos hablando de un informe que la Corte solicitó al Senado respecto a informes de la aprobación de la ley respectiva. ¿Y qué fue lo que el Senado hizo? Y el jurídico contestó. Sin embargo, Apenas voy a ver el escrito. Justamente lo cité el día de hoy con el secretario técnico para que me den un informe y me detallen el documento que llegó de la Suprema Corte, la respuesta y la valoración que el jurídico hizo y el texto que enviamos. No lo firmó el presidente del Senado, lo firmó el jurídico y hoy voy a evaluarlo adecuadamente. Este documento refleja la posición del Senado como una de las cámaras del poder legislativo. El documento refleja la respuesta que el jurídico tiene que dar en términos legales. Nada más. Sí, porque no nos piden una opinión de la Cámara. Nos piden un informe del jurídico de la Cámara. Entonces, entre esas facultades, la forma y el fondo son las correctas. En forma está correcto. En el fondo voy a revisarlo. Bueno, señora, por otro lado, preguntarle acerca de esa declaración del presidente Felipe Calderón que pide ya instrumentar el asunto de esta ley de seguridad. Sin embargo, dice que se ve difícil por la corrupción que hay. ¿Entonces el trabajo del legislativo de la corrupción no vale? Bueno, ayer he escuchado la más dura autocrítica que el gobierno hace públicamente. Porque cuando el presidente de la República va a un foro sobre seguridad organizado por una asociación civil, organizado por la sociedad, y dice que el sistema de justicia y la reforma en materia de justicia que el Congreso ha hecho tiene poca viabilidad por los altos índices de corrupción, me parece que ese discurso puede haberlo suscrito cualquier miembro de la oposición en México. Que lo diga el presidente de la República me parece una autocrítica que no debe quedarse ahí. Porque me parece que el gobierno no puede declararse vencido y derrotado por los altos niveles de corrupción que hay o porque el sistema de justicia no funciona. Es obligación que funcione. Ahora, no sé si eso va como una crítica al Poder Judicial. Ya el Poder Judicial estará evaluando ese discurso presidencial. Porque si es verdad que en el sistema de justicia hay corrupción y que la justicia se vende al mejor postor, pues algo tendrá que decir el Poder Judicial. ¿Qué es más grave? ¿Qué es el pretexto del Ejecutivo? ¿No es el pretexto del Ejecutivo para no impunitar las leyes y los usuarios del mandato? Si fuera pretexto es muy mal pretexto. Muy mal pretexto. Sin vergüenza. Porque el Congreso recibió iniciativas del Ejecutivo. Las evaluó, las modificó, las complementó y las aprobó. Está en el poder del Ejecutivo. Ayer lo dije en el foro, los miembros de la mesa más tarde, ayer, y en compañías del Estado de Gobernación, desde que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expresé que por leyes no hemos parado, por cierto. El país no tiene ausencia de leyes o de normas legales. Eso lo hemos hecho nosotros. Incluso el Congreso ha aprobado figuras altamente polémicas. Usted está mostrándose que están siendo utilizadas negativamente o mal utilizadas. Me refiero a la figura del arraigo, por ejemplo. O de los efectivos protegidos. Que están siendo utilizados indiscriminadamente, supliendo la investigación y la averiguación que el Nesucristo debería hacer. Y con ello, usando y abusando de la figura jurídica que se aprobó en el Congreso. Pero mañana tendrán noticias de este tema aquí en la Comisión Permanente, por cierto. Pero ¿qué es más grave, señor? ¿Reconocer que la justicia es el mejor postor? Porque el gobierno, sus gobiernos, le estimó a la delincuencia, como dijo el secretario Gómez. Las dos cosas son igual de graves. Las dos cosas. Si el gobierno reconozca que la justicia está el mejor postor en México, insisto, es un reconocimiento brutal de parte de quien tiene la obligación de luchar por eso, no ocurra. Y segundo, si de verdad la justicia está disponible, el mejor postor, comprueba las denuncias opositoras que hemos venido haciendo desde México, no es un país con justicia, no es un país donde cada ciudadano se sienta atendido en sus derechos por los órganos del Estado en materia de justicia, sin duda alguna. Ningún fracaso puede ser justificable. Lo que hay que ver es qué nivel de fracaso admite el gobierno que tiene. La verdad es que en Monterrey un grupo de narcos pidió a empresas de la justicia que se pagara un millón de pesos cada mes.